Música 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 Vamos mirarte en un juego despacito Deja que tenga y gatos hacia el oído Para que te muertes si no estás conmigo Música 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 Vamos mirarte en un juego despacito Ano inpare de este volumenito Fue en tu cuerpo tu lo más que todo Quiero volver a tu bebé, quiero ser tu lengua Vuelve la silencio a mi boca, tu lugar es favorito Favorito, favorito, pente Quiero ser tu esposa, tu lugar es de verlo Vivo hasta provocar tus gritos, si no te olvides cabello Y te ocupamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las bolas griten hay bendito Comparé en que visite, si quise contigo Quiero virus, por vacito, salve subecito Comparé en poquito, poquito, poquito No sabes nada, por favorito, favorito, favorito Fox, por vacito, salve subecito Comparé en poquito, poquito, poquito No, no se olviden tu apellido There he is, yo Comparé en poquito, 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 poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!